Tres Tráiganme el experimento. Necesito hacerle pruebas. A ver... Tu nombre era... Alfa, ¿no? Y... Bueno, yo no creo, así que... No me ha gustado por los nombres. Bueno... ¡Deja de gritar! ¡Quiero! ¡Deja de gritar! ¡Deja de gritar si no te cerraré esta boca! ¿Está contenta ahí? Bueno... ¡Beta, necesito que me esperes! ¡Alfa! ¡Alfa, tú ven conmigo al laboratorio! Bueno... ¡Beta! ¡Es tu turno! ¡No te haré nada! Tranquilo, tranquilo Solamente... Te investigaré un poco A ver... Abre grande esa boca ¡Ey! ¡No me muerdas! No me muerdas si no hay sección letal Ya sabes, como les pasó a los otros Bueno... En 3... 2... 1... Graba esto... Esto es una buena toma No puedo creer lo que tienes ahí dentro ¡Eres un ser repugnante! ¡Hey! ¡No! ¡Me sentaron conmigo nomás! ¡Enciérrenlo! ¡Enciérrenlo los dos! Y que no salgan nunca jamás a la luz ¡Enciérrenlos! ¡Y matenlos! Ahora sí... Más bien se fueron estos experimentos de mierda Bueno... Solamente... Quiero hacer un par de pruebas Como estos experimentos no han quedado muy defectuosos Creo que sería una hora de que... Crear más, pero... Que por eso sí obedezcan órdenes Y no, no es que voy a usar más personas Tranquilos Solamente... ...estructuraré personas Y les sacaré el alma Para meterlas dentro de unos robots En... Mejor dicho no son robots Mejor dicho son... ¡Cyborgs! En realidad son gente muerta con cables Para que puedan funcionar sus órganos Bueno... Traigan menos experimentos Tres... 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 Tres...